Muy buenas a todos, soy Juan Dan6 y ya estoy aquí con Pablo Dan10 Buenas Para hablar de nuestra colección de camisetas del Getafe, que es nuestro club Por aquí os dejo un vídeo, son varias camisetas, algunas son verdaderas, algunas son falsas, más o menos a la mitad Y la pregunta del vídeo de hoy, ¿cuál es Pablo? ¿En qué año se fundó el Getafe, con trampa incluido? Con trampa, que lo dejen en los comentarios y así sin más, empezamos Vamos a empezar con las camisetas de cuando éramos pequeños, que por aquí de hecho hice un vídeo O lo dejaré a lo largo de este Y vemos la primera camiseta, que es una camiseta bastante antigua, no recuerdo el año, lo podéis dejar en los comentarios No sé si es temporada 2003-2004, 2004-2005 El Getafe creo que ya estaba en primera, fue de los primeros años Sí, estaba en primera, yo estoy muy bien seguro porque yo la vi en primera cuando nací Y esta camiseta la tuviste tú y yo creo que ya era más mayor, así que sí La teníamos los dos, yo la tenía de Guiza, que por cierto me encantaba Yo no la he encontrado Este tipo de referencia me encantaba y tú tenías de Ricky, con el 11, que creo que era extremo Es que era tan pequeño que ya ni me encantaba Claro, es normal, y bueno, es una camiseta aquí, típica de HOMA, que esta yo creo que en el Grignon la hemos tenido también Y encima apoyaron al PSG Y sí, aquí el HOMA, fíjate, estos cortes, el cuello, no está mal el cuello y las pretinas Pero bueno, pues esta camiseta que ya evidentemente no me vale, pero es la primera que tenemos, la más antigua Vamos con otra antigua Esta mola, tío Con, creo que es, es que no son del mismo año No, 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 esta es bastante posterior Me da la sensación, porque me parecen todas muy parecidas y de la misma talla Esta, tampoco sé de qué año es, es de portero del Getafe, de Pato Del Pato, yo creo que es la temporada Uy, 17, sí 2007-2008, yo creo que sí, de hecho igual en pantalla con la luz no se ve bien A ver si luego con edición de color puedo hacer que lo veáis Pero esta camiseta yo creo que es de tercero de primaria Y me la regalaron por mi cumpleaños, recuerdo que a mí me daba el regalo de cumpleaños por la mañana Justo antes de ir al colegio, desayunando Y me la regalaron, me dieron el paquete, lo abrí y me la llevé ese día al colegio Y claro, llamó la atención porque era de portero, casi nadie había visto una camiseta de portero Tenía esto que te podías tirar y no te hacías tanto daño porque colchaba Y le tengo mucho cariño Y para el recreo, cuando jugaban esto tercero a contra tercero B, te ponías esta para tirarte y madre mía Que era malísimo de portero Y de amarillo, que llamaba bastante la atención Aquí hay algún DTS en negro en los costados El ojo sigue siendo igual, el escudo sí que cambia No es exactamente igual, es más parecido al que la cara vamos a enseñar Y luego bueno, pues aquí el cuello en blanco y en negro que mola bastante Esto lo tiene la del PSG Y esta de hecho que la apoyaban antes Sí, en el portero no había publicidad creo Así que esta mola también Y bueno, estas que estáis viendo ahora, que son de cuando era pequeño, son verdaderas Así que también pues le tengo mucho cariño Esta es mía, esta es, no me acuerdo yo la edad, creo que también tercero de primario o así Cuando vestía Getafe con Burger King que me acuerdo que me dijeron que no tenía que chupar esto Porque era venenoso Sí, que me podía morir, que no sé qué La verdad es que me parece bastante bonita Y el jugador que estaba era muy bueno en esa época ¿Lo has visto? ¿Sabes qué número llevaba? El 17 ¿El 17? ¿No recordaba yo a Parejo? Parejo, que ahora le tengo un poquito de asquillo Pero bueno, la camiseta estaba súper guapa Me gustan estos detalles que tiene, rojo, blanco Me mola bastante Y la verdad es que esta camiseta, yo no me acordaba de ella ahora que la he visto Pero sí que es verdad que me la puse bastantes veces Y de hecho mira, hasta los números O sea, no me la puse tanto porque era más pequeño y eso Pero los números están intactos Esto de la Comunidad de Madrid está gastado Mola un montón esta sombra que la hacen negra Aquí hay como un degradado, ¿vale? Pasa de casi morado, ¿eh? Morado, rojo, blanco Está guay Y por delante igual, creo A mí esto no me gusta tanto Lo hubiese preferido la parte de abajo Aquí arriba me chirre un poco A mí me mola, a mí me mola Lo que pasa es que ha sido muy pequeño, tío De hecho, a menos que sea más grande Porque eran pequeños El Homa ya ha cambiado Ahora se lo pone Homa en blanco Y volveremos a ver el cambio a solo la J Al logo Y está guay, tío O sea, sobre todo eso De Burger King tenemos que tener una Y es esta de... Esta también es oficial De parejo, sí, es oficial Camiseta de la temporada 13-14, ¿vale? Esta me la compré yo La primera vez que fui al Coliseón Con el Getafe en segunda En la temporada 16-17 ¿Del Córdoba? Sí, Getafe Córdoba me suena Y me la compré en un puestecillo de segunda mano Bueno, no de segunda mano, no, perdón De Outlet Que fueron 30 euros, si no me equivoco Y para ser la camiseta de los 10 años en primera Pues está bastante bien Además es de manga larga Que me gusta también tener alguna de manga larga Para ir a correr o lo que sea O sea, hace frío Y la camiseta en sí, bueno Es bastante basiquita Y no trae publicidad Que eso me gusta Que aquí ponía algo con té No sé exactamente qué era Y eso, le escudo mola un montón Porque pone lo de los 10 años en primera Le meten este color así como marrón Que yo creo que... A mí me termina Termina... Yo creo que quiere simular como el dorado, ¿no? Sí, sí, sí Puede ser Las líneas por aquí Las pettinas también están aprovechadas, ¿vale? En dorado No sé si se ve Y luego, evidentemente, pues bueno Como yo no pude elegir bien Pues por aquí, pues sin nombre y sin número Y aquí pone algo también Sí, 10 años en primera Y aquí Y aquí dentro también Pone lucha por la gloria No, lucha getafe Sí, que es el mejor Y luego, bueno Por aquí también tiene La parte de atrás aquí No, dentro del cuello Tiene que también que pone... Getafe 10 años, ¿no? Ah, es que el cuello se puede doblar Y si te lo pones bien Aparece Sí Esta camiseta yo le tengo mucho cariño Porque con esta viví el ascenso Claro, es lo que voy a decir yo antes Sí Cuando saltamos al campo Yo llevo puesta esta camiseta A ver si os puedo dejar una foto Os dejo también el vídeo recomendado De la tarjetita por si queréis verlo Y por eso Esta camiseta Fue súper bonito encima el ascenso Aunque no lo vimos juntos Lo vimos ahí a medias Una parte sin algo Estuvo bastante guapo Sí Bueno, vamos ya con todas las de primera división Vamos ya con las de primera división Son... No sé cuántas son Ocho, creo Siete o ocho No, pero las del mismo año Tenemos cinco del mismo año Y encima no es ni el primer año Es el segundo Que el Getafe está en primero La temporada 18 y 19, ¿no? Sí Y son todas falsas Sí Ya solo queda una verdadera Así que vamos por allá Que, bueno Yo creo que vamos a enseñarlas todas a la vez ¿No? En plan, enseñamos una Y ya está Tenéis por aquí las revios Sí Es brutal la camiseta A mí me encanta Sí, sí, sí El tejido, pese a que sea falsa Se nota que es bueno Sí, sí No está tan mal Luego es verdad que por dentro aquí No pone nada Y en las oficiales sí que lo suelo poner Pone, sí Aquí abajo sacan un este de Getafe Sí, suelo poner algo de Getafe El escudo se ve bien Así como de goma Pero era así Lo único malo que tenía esta camiseta Está por detrás Y es la bandera de España Que tiene justo detrás Y ahora tenés otra cosa La bandera de España aquí El cuello que está guay Las petinas también Con la garra ¿Te acuerdas? La garra Brutal Y luego lo que dice Pablo La bandera de España Esto es lo que yo te decía Que está fatal Tiene con el 2 Brutal A ver, lo voy a subir un poco Y bueno El parche de la liga Y demás La verdad es que la camiseta Mola un montón O sea, yo creo que es de las más bonitas A ver si algún día Hago un 10 últimas Que yo creo que la del Getafe Está potente Y vamos a darle al carrusel De camisetas que tenemos Que son todas iguales Vamos a enseñarlas Y vamos poniendo los números Esta es de Portillo Que es de mi madre Y esta ni la es un sistema Que está puesta esta etiqueta Se la compramos a mi madre No sé si fue por su cumple Y es de Portillo Y bueno, pues por tener una de Portillo Que el pobre no juega mucho Bueno, pero yo creo que Mira que está la etiqueta puesta Mi madre se la ha puesto en una foto Para una foto que hicimos Que a ver si Os puedo dejar por aquí Y yo creo que ella se la ha puesto Más que Portillo Este año pues Sí, este año Bueno, este año juega un poquito más Sí, bueno Dos partidos La bandera de España Que está aquí Está mejor todavía Esta está perfecta Esta está más o menos perfecta La verdad que sí La de Genera mía La de Portillo de mi madre Y esta es la de Pablo Falta la de mi padre Que mi padre no tiene este azul Solo queda este azul Y es por la misma Pero con Ángel Sí, que también Aquí la bandera de España mal Esta camiseta también tiene historia Yo creo que la he contado alguna vez Pero la vamos a volver a contar Y es que yo se la quería regalar A mi hermano Por su cumpleaños Entonces yo la pedí La pedía a DHgate ¿Qué pasa? Que el último pedido Que yo había hecho Era para el amigo De una amiga Que estaba viviendo en Barcelona Entonces yo Sin querer pedí Esta camiseta Y la de Manchester City Que ya hablé de ellas aquí A la dirección De ese chico en Barcelona Yo es la casualidad De que mi novia y yo Fuimos a Barcelona de viaje Quedé con el chaval Que encima una máquina El chaval Que se hizo como 40 minutos En transporte público Solo para darme esta camiseta Y se la pudo regalar a Pablo A tiempo A tiempo Sí, sí, sí No era tu cumpleaños No sé exactamente qué era Pero no sé El caso es que bueno La he podido conseguir Se lo di a tiempo Y a Ángelito Pues aquí está Bueno, por tercera camiseta azul Y ya pues pasamos A la roja Tenemos una anécdota Con esta camiseta No sé si te acuerdas Cuando fuimos a Valencia El día de las fallas Sí, sí Que estabas tú sentado Y te dijeron Ángel, Ángel Móvete Ángel De verdad, de verdad Porque claro El hombre que vio a mi hermano Con esta camiseta Se pensaba que se llamaba Ángel Claro, porque no conocen A un ángel del Getafe Claro Y un valenciano le dijo Ángel, móvete No me había acordado de eso Yo sí, yo sí Qué bueno La verdad es que esta camiseta Tiene muchas anécdotas Sí, sí Son dos Está guay No, pero ojo Están buenas Bueno Y ahora tenemos las rojas Que son iguales Pero en rojo básicamente Sí, bueno El rojo a Juan No le gusta a las jefesitas del Getafe A mí me parece que me mola bastante Porque el rojo es mi jugador favorito O sea, mi color favorito Y la verdad es que esta camiseta Encima del jugador que está detrás Pues es especial Y lo de T es en negro ¿Vale? Entonces, en vez de ser en blanco Son en negro A mí sí me ha gustado la combinación Casi me saco de plano y todo Rojo y negro Pero el rojo como tal No me convence Y por detrás tenemos a Molina Esta es la de la tuya Entonces Esta es la de Popa No, no, esta es la de Popa Esta es la de Popa Tú tienes a Mata Ah, yo pensé que esta es la tuya No No, no era mía Yo creo que es de mi padre Se la regalamos a mi padre yo creo Porque para que todos tuviésemos una del Getafe Bueno, el caso es que la camiseta está súper Y está mal esto de la bandera Y además fue cuando entramos en Europa Y entonces es especial Sí Tenemos, ¿quién tenemos? Gené Brutal Gené, Mata Ángel Y Portillo A ver, la de Portillo es la menos tal Y Molina Nos podríamos haber pillado a otras Pero bueno Sí, Arambarri quizá nos falta Sí, pero bueno Está guapa Y luego yo creo que ya para la última Que yo creo que ya están cansados Seguro que se han salido hasta del vídeo Y si no que le dejen un like y se suscriban Solo os llamamos el nombre Jaime Mata Ya la habéis visto Y esta es la de Pablo Así que Pero está mal Sí, está mal Más o menos, sí Pero bueno De todas las que hemos traído Solo la de Portillo estaba bien, bien perfecta El resto tienen algún fallito Pasamos ya a la siguiente Vamos a pasar a la más guapa Vamos a pasar a la de Europa League También la que más Pues eso A ver, en verdad Norten creo que está mal Porque va primero la de La de local de 2019 Bueno, sí Pero esta de Europa League es del mismo año Está guapísima Esta es verdadera De Classic Football Shirt Y... Tenemos una anécdota con esta Con esta camiseta Cuéntala Me regaló Juan por mi cumpleaños La camiseta Ay, perdón, no me acordaba La camiseta oficial del Getafe de Europa League ¡Qué dificilad! Nos fuimos a Ipurua Con ella y todo Porque me había comprado las entradas Vivimos el partido Y al mes Desapareció la camiseta No tenemos ni rastro de ella Igual cuando Nos mudamos de casa La encontramos Y vimos una oferta Bueno, vi a Juan Una oferta de Classic Football Shirt De esta camiseta Y como la queríamos tener Y perdimos la mía Pues no la compramos Sí, sí, sí Aquí la tenemos Pero es verdad que dentro de poco Igual la encontramos Y tenemos dos Y bueno, sin nombre y sin número Para que saliese más barata Se nota la calidad Que es verdadera Así que se nota Un montón Le faltan los patches de Europa League Le falta el nombre y el número Pero bueno, esto es lo que decía antes De que tiene lo del Getafe aquí Sí, está guay Y bueno, además salió muy bien de precio Lo que sí que pasa es que este template Creo que lo usa Cruz Azul En una camiseta Así que no es del todo un template exclusivo Para el Getafe Pero a nosotros nos gusta un montón Nos recuerda la Europa League Que nos lo hemos pasado muy bien con el Getafe Y desde luego A nivel estético Un camiseta Sí La mejor del Getafe yo creo Yo creo que también Bueno, y vamos con las dos últimas Que son iguales Las dos igual de falsas Tenéis por aquí el vídeo si puedo Están mal A nivel de lo que es el azul El blanco El tecnocasa El nombre que ya os lo enseñamos Cucurella Que creo que es el lindar Y la bandera de España Yo me llegó la camiseta La vi así Y dije vale, genial Viene muy bien El problema es que leí la vuelta Y el escudo está muy mal Muy mal A nivel de material Es muy malo Y a nivel de color Este color azul Es que no es ese Es que se nota que es muy falso Y luego el gris Está mal cosido Está mal Está fatal Fatal esta camiseta de la Getafe Pero bueno Para ponerla de vez en cuando No está mal La verdad es que esta es la que Después del año De tener seis camisetas Cinco camisetas del mismo año Esta la verdad es que Se nos jodó un poquito más fea No nos gustó tanto Y por eso solo tenemos esta Y la otra encima Nos viene mal el escudo Así que bueno Pero bueno Nos gustó porque repetimos Sí, sí, sí Bueno tampoco es la mejor Pero está guay Repetimos Repetimos porque Yo le regalé a Pablo también Esta Que de nuevo el escudo vino mal Yo creo que pedí las dos Porque yo quería tener una de Cucurella Y yo quería tener una de Molina Y ahí está Y ahí está la de Molina Ya que se ha ido a Jorge Molina Una lástima no haberle despedido en el campo Como teníamos haber hecho Pues aquí tenemos la camiseta Muy bonita Y bueno Pues la misma de que hemos hablado antes Así que nada La última que tenemos del Getafe Yo creo que esta lo que podemos hacer Es como El escudo se ve bastante feo y tal Igual podemos enmarcarla Y que se vea solo lo de Getafe Molina Así no desperdicias una camiseta Que normalmente te pones Porque esta Creo que no te la he visto puesta Casi nunca Yo no me la he puesto dos o tres veces Dos o tres veces Y no sabes el escudo Getafe que es falso Pero la aprovechas Es que encima es un jugador que mola Por eso te digo Es que ha hecho historia en el Getafe Que nos da muchas alegrías Así que bueno Pues esta es la última camiseta Así que bueno chicos Hasta aquí nuestra colección de camisetas Espero que os haya gustado el vídeo Si sabes que os ha gustado Puedes dejar un like Os podéis suscribir aquí Aquí os enseñamos nuestras camisetas Del Liverpool Que también tenemos varias Aquí tengo una Pablo tiene Seguid en redes sociales Seguidme también a mí En mi Instagram Les pide Pablo Pues nada chavales Hasta la próxima Y nada chicos Yo mañana os veré En un nuevo vídeo Adiós